Hola, hola amigos, soy Edvard Gómez o Edito Gómez Y bienvenidos a un nuevo video, por fin, feliz año Y bueno amigos, he regresado y quiero por favor pedirles disculpas Muchas disculpas porque sé que he estado perdido Pero es que no había tenido ánimo ni tiempo para hacer videos Pero gracias a ustedes, aquí estoy de nuevo con un video bastante interesante Ya he visto en las redes sociales que algunos influenciadores han hecho su reacción a lo que suponen de ellos Y dije, ¿por qué no unirnos a esta campaña? Me parece muy interesante este tema donde uno puede ver o conocer un poco lo que ustedes piensan sobre uno mismo No sé si sea bueno o sea malo, pero de todas formas hay que aprender a conocer a las personas Y no a suponer Entonces, ¿qué pasó? Yo dije en mi cuenta de Instagram, ¿qué suponen de mí? Y ustedes respondieron Cre-i-do No sé si quería decir algo en inglés, cre-i-do O en realidad quería decirme que soy creído, pero amigos, o sea, no Lo que pasa es que cuando ustedes me ven en persona yo no los reconozco No es que tenga muchos fans, no es que tenga muchos seguidores, ni siquiera tengo fans Es que amigos, yo soy muy malo reconociendo caras de internet en persona Porque además recordemos que todos usamos filtros Así que si ustedes me ven y me saludan, créanme que no van a conocer a un Edito Gómez creído No existe Así que amigos, te hago la invitación a que si me sigues viendo, por favor salúdame Y por supuesto recibirás un gran abrazo Estás algo loco y el mundo necesita más gente así Tú sí sabes ¿Qué puedo decir amigos? Crecí en una familia de locos Guiño, manito en bolita y chispa No sé qué quiere decir, pero buena energía Que eres el mejor en lo que haces Tu calidad humana, tu sencillez, tu profesionalismo son maravillosos Que eres una persona muy talentosa y divertida A través de tus videos transmites alegría Eres alguien increíble, humilde y una personita muy bella Que eres una gran persona y eres de ambiente Que siempre lograrás lo que te propones Muchas gracias y en serio, en serio, en serio Espero que así sea porque pues ustedes saben que Soñar a veces es fácil, pero lograrlo no es tan fácil Que eres buen amigo Amigos, yo no soy de muchos amigos, no soy tan compinchero Sin embargo siento que cuando soy amigo de alguien Soy buen amigo porque no me gusta andar con hipocresías Siempre me gusta decir la verdad y créanme que si un día yo les puedo dar mi mano La tendrán ¿Supongo que tienes hermanos? Amigos, en realidad algo que les conté en un 50 cosas sobre mí Aunque es muy viejo y tal vez si haya que hacerlo de nuevo Soy hijo único, por lo tanto no, no tengo hermanos El niño consentido de la casa Que me amas, jajajaja Que eres un superhéroe, en secreto Tú sí sabes, tú sí sabes, así que no lo divulgues, no lo divulgues Risueño a mil Sin duda amigos, de hecho siempre que escribo Ustedes se darán cuenta que yo siempre lo acompaño con un Jajajaja o un jejeje Supongo que eres buen amigo, pero en realidad eres muy ingrato Amiga, esa es una indirecta ¿Que tienes novia? ¿Tienes en el espejo? ¡No! Creo que a pesar de todo lo malo sigues tus sueños Saludos Un saludo para ti y bueno, eso sin duda porque amigos Yo siempre he dicho que es importante tener ingresos, tener dinero y obviamente tener un trabajo y tener una formación Pero ¿de qué sirve tener todo esto y no tener felicidad? Así que siempre hagan y busquen hacer lo que ustedes aman para poder ser felices Que lo tienes grande El corazón Que te digo amigo, acá caben todos entonces, yo creo que sí es muy grande Y será más grande aun cuando seamos millones de suscriptores Eres bisexual Por favor aguarde, vayas técnicas Que se olvida de la gente Si, soy algo ingrato así que por favor discúlpenme, tenganme paciencia pero créanme que soy buen amigo Soy buen amigo, ¿para qué? ¿para qué? Que eres un chico amoroso Amigos en realidad cuando me enamoro si soy bastante amoroso, no soy tan meloso porque no me gustan las demostraciones de afecto, sin embargo si soy muy amoroso y lo muestro a veces dando todo de mí Que me quieres mucho Y lo sabes demasiado demasiado desde aquí hasta donde te encuentres siempre Que eres muy serio o tímido Amigos siento que de serio no tengo nada pero de tímido si lo tengo todo, de hecho soy capaz de hablar aquí frente a las cámaras pero en público es otra cosa, así que cuando ustedes me vean haciendo videos en público denle muchos likes y compartanlo porque en serio no se imaginan todo el esfuerzo que le estoy poniendo a eso ¿Qué te gusta robar besos? Amigos les confieso que me gustan mucho los besos pero no soy de robarlos, como les digo anteriormente soy muy tímido Y bueno amigos hasta aquí este video, ya terminamos entonces todas estas suposiciones Me gustó, me gustó que intentaran conocerme un poco porque esto se trata Para esto es ese video para que ustedes también salgan de dudas que tenían Así que si no las hicieron pues de lo que se perdieron los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube Y por supuesto estén pendientes de las redes sociales porque vean haremos interacciones así seguidas seguidas Recuerden que en todas me encuentran como Edito Gómez Y no siendo más nos vemos en un próximo video Amigos y mi saludo para el día de hoy es para Liliana Cardona Y para Fan Polinesios para ustedes muchos abrazos Gracias por ver mis videos y si quieren ser saludados solamente escribanlo abajo en mis videos Gracias por ver mis videos